En esta oportunidad vamos a mostrar, bueno somos Supermoyas Trío, en el Teatro Municipal una obra nueva a estreno mundial, en serio esto es una obra que está inspirada en un artista muy polifacético de los años 1900, 1920, 1940, que se llama Azul Solar. El artista es escritor, compositor, pintor, escultor, esotérico. Nosotros tomamos lo que ha escrito él, que escribió muchas cosas, y las pinturas de él. Entonces nos inspiramos para esta obra nueva, que se llama Código Solar, son en tres movimientos y cada movimiento representa, a nuestro parecer, lo que él quiso decir con su pensamiento, ya sea de su esoterismo o de las pinturas. También tomamos algunos cuadros, vamos a proyectar las pinturas de él y las vamos a intervenir con proyecticiones y luces. No solo va a haber música, va a haber danza en un segundo movimiento y va a estar narrando Mario Ortiz, que escribe un texto especialmente para explicar al público, al oyente, quién fue Azul Solar, breve, bien síntesis, bien corto, y cómo su obra influyó en Supernova Yastrio. Además de esto, eso es la segunda parte. La primera parte, vamos a hacer unos temas, que ahí estabas leyendo, Oblivion, de Astor Pia Sola, de Fito Pai vamos a hacer, ¿Quién vino? ¿Quién vino? Perdón. Eso distalo. De Fito Pai vamos a hacer, Yo vengo a ofrecer mi corazón, vamos a hacer una obra nuestra, del segundo disco, y una sorpresita más, que no quiero decir. Así que la primera tanda va a ser para educar al oyente, para lo que va a venir luego. Va a estar invitada Natalia Jiménez en flauta, Manuela Díez es la bailarina y coreógrafa, las proyecciones, iluminación, Hernán Guzmán, y Mario Ortiz es el que escribió los textos, y va a narrar antes de la primera parte y antes de la segunda. Fernando, esto es el sábado, por la noche en el Municipal, ¿no? Sábado 6 de mayo, 21 horas en el Teatro Municipal. ¿Las entradas ya se pueden comprar allí? Las entradas se pueden comprar en la boletería del Teatro Municipal, de martes a domingos, de 5 y media, 8 y media, si no, ahí está la aplicación de Entrada 1, ahí pueden hacer clic en online. Obviamente siempre preparan y mucho cada la última, ¿no? Pero particularmente por lo que decías, por la característica de quién van a volcar todo eso en el escenario, ¿tuvieron que laburar mucho en la previa? ¿Más de la cuenta o no? Sí, fue una, para hacerlos cortos, es una obra que hace 25 años, no me miento, que Fernando empezó a escribir ya cuando era chico, y que nunca pudo volcar a ningún grupo, por la complejidad que tiene. Y después de 12 años que llegamos a trayectoria, vio como la oportunidad... Este es el momento. Sí, este es el momento. Y nos mostró los bocetos, nos gustó la idea, nos gustó las pinturas, y bueno, yo compuse la parte de percusión y batería, y Lisandro Díez hizo la parte de abajo. Y eso lo hicimos rápido, en dos meses. Pero bueno, el trabajo previo fue de un estudio previo de la obra Sulsolar a cargo de Fernando Balestra, que leyó los libros de él, y es el que sabe más sobre Sulsolar en ese sentido. ¿Ivitar a la gente entonces el sábado? Bueno, quiero invitar a todos a participar de este evento, que para nosotros va a estar bueno, sábado 6 de mayo, 21 horas, en el Teatro Municipal.